¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo que debería de haber subido en el día de ayer, pero... Bueno, para la gente que no lo sepa, que no lo sabéis porque no lo he dicho Estoy bastante, bastante, bastante mal otra vez, es increíble, no me consigo recuperar Ahora mi hermano ha cogido la gripe esta extraña de la cual yo estaba saliendo Bueno, pues últimamente como me estaba juntando mucho con él y demás Pues parece ser que yo la he cogido de nuevo y unas toses que te cagas, o sea Lo estoy pasando bastante, bastante mal, de hecho ya me están dando ganas otra vez de toser como un cabrón Pero bueno, no voy a hacer cortes en este vídeo, me la suda completamente Quería hacer este vídeo, amigos y amigas, que la... bueno, como bien he dicho, no sé si lo he dicho ya Es que ya he intentado dos o tres veces grabar este vídeo Pero como estoy tosiendo todo el rato, pues... tengo que estar haciendo cortes, ¿no? Y no me apetece, la verdad Pero bueno, cambio significante Hoy vamos a ver un cambio Vamos a probar, vais a ver un cambio que realmente es un cambio De las pocas cosas que cambian en el juego, que últimamente están cambiando Buffeos, nerfeos... realmente cambios importantes no hay Bueno, pues sí, han hecho un cambio muy tocho para los escudos Para fuse, para montaña, para blitz Un cambio que realmente no está ni en buff ni en nerf Es un rework directamente, ¿vale? Lo más seguro es que ya lo habréis visto en muchísimos creadores de contenido Porque ya han hecho, pues, este vídeo y demás Yo lo voy a hacer igualmente, y entiendo que se haya hecho porque realmente es un cambio grande Yo lo quiero hacer, pues, para que lo tengáis en mi canal Para que también tengáis mi punto de vista, mi opinión Y para que veáis, pues, realmente Desde mi punto de vista Lo que pienso Y vamos a echarle un vistazo Como digo, lo debería haber subido ayer Pero estoy ahora de nuevo con estas toses Que te cagas Que es que no puedo hablar, de verdad Es increíble, pero bueno Estoy mejor, poco a poco Me voy encontrando mejor, pero no se va esta puta tos Y es una, es una, es una mierda completamente Pero bueno Vamos a meternos en una caza del terrorista Rara, la verdad Y ahora las cazas del terrorista son así Es increíble Y vamos a echarle un vistazo para que veáis esto, ¿no? Realmente a lo que me refiero A este pequeño rework Que han hecho en todos los escudos Como digo, tanto en Fuce En Blitz Bueno, me he metido En un sitio que no Debía Es que, de verdad Como han cambiado tanto esto Han quitado como las cazas del terrorista Y ahora lo que hay Para jugar contra tal Es increíble Pero bueno Es un poco, un poco random esto Pues entonces era en tutoriales A lo mejor, ¿no? No, esto no En tutoriales no era Entregamiento de mapas Sí, claro, era esto Vale Esto lo he configurado antes Diría que Sí, efectivamente Creo que está bien configurado Bueno, como digo tanto Está este cambio en todos los escudos En Fuce En Blitz En Montaña Nosotros vamos a pillarnos a Montaña Porque es el operador más surrealista En el cual podemos ver este cambio Porque Perdón Porque como bien Habréis visto en otros vídeos Este personaje Ahora Bueno, este personaje no Ya todos los escudos Por ejemplo Corren de esta forma ¿Vale? O sea Esto es un tanto curioso Porque ya todos los escudos Corren como corría Blitz ¿Vale? Esto Blitz Siempre lo hacía ¿Vale? Bueno, pues ahora lo hacen Todos los escudos Todos los operadores Que tengan escudos Corren de esta forma ¿Vale? Con el tema De la pistola Cubierta Y demás Más cosas interesantes Por ejemplo Cuando tú das un culatazo Un cuchillazo Con los escudos Antes Se te quitaba el escudo Ahora Cuando pegas un culatazo Lo que sea Es como que echas el escudo Hacia delante ¿Vale? Y no te expones tanto Como antes Que antes Pues te quitabas El escudo Directamente ¿Vale? Entonces te exponías Muchísimo más Esto obviamente Lo han hecho Para que no te expongas Tanto Como digo ¿No? Más cosas interesantes Que están muy bien Por ejemplo Cosas que no recomiendo hacer Pero que también Están dentro de este cambio Para romper una barricada Tú puedes romper una barricada Así Sin exponerte absolutamente nada Que está muy bien O directamente Esto pasa tanto en ventanas Como en puertas Tú te acercas a la ventana ¿Vale? Lo que pasa es que tengo quitada Lo del tema de la interfaz Pero si veis aquí Tú te acercas a una ventana Y tú puedes atravesar Una ventana o una puerta Directamente Esto como digo Con este reward Que está en los technical de server Y que terminará llegando A un juego normal Dentro pues de un tiempo Fijaos O sea Esto Está muy guapo Una cosa Aprovechando que tenemos Al tío este aquí ¿Vale? Ahora Si tú te acercas a una persona El culatazo que pegabas antes Te exponías completamente Ahora El culatazo que le pegas Es un empujón No lo dejas injure Le quitas un porcentaje De la vida que tiene Es poco Realmente no sé cuánta vida es O cuánta vida le quitas Pero Como veis No lo dejas injure No lo matas ¿Vale? Espérate Voy a Voy a dejar solo a uno Para Que no haya Complicaciones Vale Perfecto Aquí lo tenemos ¿Vale? Es como que no lo matas Del tirón Y Pues como digo Sin más Le metes una pequeña stun ¿No? Le metes una pequeña stun ¿No? O sea Le vas quitando Lo puedes matar así ¿Vale? Lo puedes matar así Como bien podéis ver ¿No? No es lo suyo Está hecho para que estune Si vas corriendo ¿Vale? Y tú le pegas un culatazo Hace exactamente lo mismo ¿Vale? Y obviamente Si quieres disparar No te deja disparar Como bien estáis viendo aquí No te deja disparar Si tienes el escudo puesto Si quieres disparar Con un escudo Da igual cual sea Como digo Tienes que exponerte completamente Y Ahí Si que te deja disparar ¿Vale? Esto sería todo Bueno la recarga También es así ¿Vale? Como digo Para disparar Os tenéis que exponer completamente Tenéis que pulsar Clic derecho En este caso en PC Y Pues eso Poder disparar La recarga es esta de aquí Y nada Lo demás Es lo de siempre ¿Vale? En este caso montaña Se puede desplegar Y demás Bueno Estos son cosas ya Del personaje Más específicas Por así decirlo ¿No? Está muy bien Me gusta La verdad que es un cambio Realmente que es un cambio Podríamos decir que es un buff Podríamos decir que es un nerf Lo del tema de que tú Ahora cuando te acerques A una persona Le metas un culatazo Y no lo mates Solamente le quites Creo que eran 15-20 de vida No lo sé Pero que le quites Un porcentaje de vida Bajo No lo mates Lo stunes Eso es un nerfeo Por ejemplo Lo de que tú Te acerques a una barricada Y puedas entrar directamente Me parece Una sobrada Literal Que incluso No veo hasta bien O sea Me parece Muy sobrada Me parece algo Está roto No creo Que deberían De meterlo en el juego La verdad O sea Te puedes hacer unos ruseos Muy locos ¿Vale? Te puedes hacer unos ruseos Muy locos Y lo vais a ver Lo vais a ver Que va a pasar Como termine esto saliendo En el juego normal Que como ya os he dicho Lo más probable Es que termine saliendo ¿No? Entonces eso me parece Muy roto Buff Nerf Lo podéis ya vosotros ver Como queráis ¿No? Es un cambio importante Es un cambio importante Es un cambio notable Que va a cambiar Completamente El juego De De los escudos Por supuesto O sea Es que Va a cambiar muchísimo El El gameplay ¿No? Como digo Así que Pues nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Que les ha aparecido La verdad Vista libre Hostia puta No sabía ni que esto Estaba así Increíble Hostia puta No sabía ni que podías Hacer esto con los escudos Que poco juego de escudos Es increíble Hostia puta Entonces pues eso La verdad A mi me gusta Es un gran cambio Está guay ¿Qué queréis que te diga? Mola Dejadme aquí abajo Como digo En los comentarios Que pensáis Que opináis Y nos vemos en la próxima Perdonad Por si no subo tantos vídeos O lo que sea Esta semana O lo que sea Es complicado Es complicado Clase Más cosas Que Estoy haciendo en mi vida También combinarlo con esto Estar malo Es complicado Es complicado Y Y es difícil La verdad Pero bueno Yo lo intento Yo lo intento Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme aquí abajo Como he dicho Ya 50 veces Que pensáis Que opináis Y un like Un like y una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Eso es